también en la guama rostro con punto com vamos Manota, le va a pegar Fernández al tiro libre gol gol de Peñarol Fernández en el tiro libre evita que las plagas hormiga cucaracha, poigas o ratas y aparte de tu casa impresa o familia, control, control de plagas el límite lo ponemos nosotros 25 14 0 2 82 probaste queso rallado artesano, ese quesito es el mejor, nueva imagen, con la calidad de siempre artesano queso queso artesano punto com punto ui idea viviente no, lo decíamos a la previa lo mejor de ellos estaba la pelota quieta, izquierdo hace una burreza, una burreza total fuera de tiempo lo de izquierdo haciendo la falta contra Fernández y Fernández le pegó de zurda y la clava el ángulo, gana Peñarol Bacero acá en el centenario si había algo que sabíamos de antemano más allá de toda la duda que podía presentar el partido es que era una de las cosas que no podíamos hacer, lo dijimos en la previa obviamente todos lo sabíamos, vos, yo nosotros, todos los que estamos escuchando desde todos lados, era un error gravísimo generar este tipo de tiro libre y bueno, y en la poca contención que tuvimos en la jugada en no cortar antes, en arriesgarnos y generar una malicia que después la terminamos teniendo igual obviamente generamos una falta que era para este ejecutante un penal con barrera prácticamente, ¿no? la puso donde quiso ahora hay que remar de atrás en un partido que viene complicado y saca Peñarol va a bancar Oliva la tiene ahora Peñarol que entró con Facundo Batista saca Báez va a 78 minutos de juego perdemos 1 a 0 ahí la pelota con Castro lo aguanta Coelho va Castro la tiene ahora Petit Petit que toca la pelota cambiarla la toca para Coates en defensa se viene Nacional Nacional que toca la pelota para Coates Coates para Petit se viene Nacional con Petit Petit que toca para Jeremia Jeremia Recoba que abre para Lozano me gusta la tiene Lozano para Jeremia Recoba se resbala la tiene Pereira Pereira para Petit ¡Gol! 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 Gonzalo Petit ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Para alquilar balcones! ¡Es juvenil! ¡17 años! Gonzalo Petit y un golazo para Nacional ¡Golazo del bolso! ¡Me explota la garganta! Gonzalo Petit puso un golazo la empanó derecha la colgó en el ángulo anda buscando a R hace tiempo ahora hay gol de Nacional minuto 80 Gonzalo Petit emocionante el gurí la cartina y el agotable un golazo la colgó en el ángulo Gonzalo Petit el gol ¡Nacional! 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 ¡Qué golazo Botija imposible sacarla de ese ángulo de los caños! vos mismo arrancaste la jugada bajaste a jugar de 10 un ratito para arrancar la combinación precisa y desde el borde del área desde la medialuna la colgaste en el ángulo ¡Qué golazo Botija! ¡Qué golazo Julio! ¡Qué golazo Julio! ¡Y hacen tiempo! ¡Que hagan tiempo ahora Guerre! ¡Que hagan tiempo Silveira! ¡Lo empata Nacional! ¡Y dale que duermo vuelta! Gol Rindacar tiene promociones que no te puede perder reservar tu vehículo vivir mejor experiencia golringtacar.com.uy quiero una cosecha segura la solución está en su mano Tafiril te brinda las mejores opciones a la hora de tomar decisiones Tafiril compañero agroquímicos de hace 20 años junto a profesor uruguayo Tafiril.com y está tocado con la varita mágica Petit como en aquella tarde con el morro García este gurí nos va a dar alegrías Petit 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 señor y acá se levanta la hinchada ¡escuchen! El partido Atención Terminó el partido de los 90 Van a ver penales Si había largue Si había largue No tengo dudas que Nacional ganaba el partido Por eso esto habla y me hubiera encantado decirlo antes bueno después no pudimos establecerlo en la en la previa Un reglamento que cambia mitad de camino que vuelve a torcerse obviamente porque estaba definido que en la final del intermedio existieran alargue y penales Ahora van a decir seguramente bueno con el partido visto le favorecía Nacional que tuvo mucho mejor segundo tiempo y que no tengas duda no tengas duda que si esto duraba uno minutos más lo ganamos lo ganamos pero bueno ese empate de Petit hizo que esto bueno vayamos a penales y ahora toda la fe en el Manoto Mejía Clic Comprato de tiendas favoritas Estados Unidos Clic te lo entrega en 5 días en la puerta de tu casa Clic llegamos más rápido todo el país registrate gratis en www.cliclobal.com Clic el jugador más rápido de base entrega toda la ropa nacional y hombro y la camiseta del hincha la conciencia Time Out en otro día Cali Cordón Unión Goe Paso Molino Centro Aspiras Pasión de Punta Shop y envíos al interior exterior Time Out punto com punto Uy Adrián Mólez Infantiles años de experiencia en elaboración de muebles para niños se ve trato personalizado calidad de precio 092 314 775 seguinos en Facebook e Instagram Adrián Mólez Infantiles es Sanitaria es Patrón le brindamos un servicio integral con soluciones rápidas y eficientes las 24 horas los 365 días del año Sanitaria Patrón punto Uy Crisonil eficiencia y calidad en servicios de limpieza con más de 12 años de experiencia marcando la diferencia en su personal y profesionalidad por eso las empresas líderes nos eligen Crisonil punto con punto Uy Choresos y otra Cativelli siempre evitados pero nunca igualados Cativelli Evita que las plagas hormigas, cucarachas vuelvas o ratas sean parte de tu casa impresos, familias control control de plagas el límite los veremos nosotros 25 14 02 82 y acá estamos también con Cecilia Caput y Ceci cómo viste el clásico bueno cómo viste el partido para vos si seguía el alargue lo ganamos o sea no tenía la bola cristal pero terminó mejor nacional terminó mejor nacional la verdad que un partido que tuvo varios momentos me quedo con el final que terminó muy bien jugando nacional por lo menos desde la actitudinal porque tampoco que mostró gran fútbol le faltaron algunas figuras pero igual es repetir me quedo con lo del pibe la verdad una personalidad le había costado un poco no es fácil tener los primeros minutos en primera y tener que estar en un clásico y el loco la puso en el ángulo y nos lleva a los penales así que toda la confianza después analizaremos lo de Santander lo mal que entró algún jugador lo de las expulsiones eso será para otro momento pero me quedo con el cierre con el colazo de Petit y ahora con la confianza en Manoto Mejía Gato ¿cómo estás Gato? ¿cómo viste el clásico? bueno la verdad que mucho no me gustó el primer tiempo mejoramos el segundo me parece que Christian Oliver fue uno de los mejores jugadores de capa de juego pero hay que destacar a Petit el golón que hizo la verdad un despelote y bueno ahora toda la confianza en Mejía ¿no? Basi, Basi vení Basi como viste el clásico antes de entrar con Julio Basi decime el concepto de estos 90 yo creo que en línea general de nacional fue más lo que pasa es que Peñarol se vio en ventaja temprano en el partido con ese tiro libre y bueno en definitiva trató de que transcurra los minutos nacional fue generando situaciones un par de salvadas del arquero Aguerre debió llegar antes el empate y llegó como tenía que llegar ¿no? con un tocado como es Petit con 17 años esperemos que bueno ahora el equipo esté a la altura y mucha confianza en Manota en los penales muy bien muy bien ahí lo concentro nuestros compañeros Santiago Basi del Gato Gastón García de Sila Caputi y toda la feora Julio de Manota Mejía ¿no? sí sin lugar de duda los cinco ejecutantes que elija el cuerpo técnico y obviamente Manota que se luce casi siempre este tipo de definiciones se te alargó si le dieron el gol de la noche escucha bien domingo esa fue la noche comienza a las 21 termina las 11 de la mañana con desayuno incluido como lo oí 14 horas al precio de dos Manel y casi camino Carrasco le den punto com punto hoy pronto nivel mantenete tecla por oficina reparamos y reformamos de oficina a todo nivel las empresas y banco más importante nos eligen pronto nivel punto com 092 478 101 gol Tulipán los goles son con Tulipán descubrió una nueva experiencia el único preservativo con genítimo de regalo Tulipán y bueno se viene la definición por penales va a estar Luis hermanota Mejía va a pesar hermanota Mejía hermanota que va al arco vamos a ver quién va a pesar el Peñarol vamos a ver quién va a pesar en el decano de fútbol uruguayo estamos con Moreira en vivo Moreira cómo estás viendo el clásico vamos arriba Moreira a la distancia Moreira vamos arriba el Javi que estaba ahí en contacto con nosotros vamos arriba Javi ya se vienen los penales ya se viene el con el manota Mejía en el arco si es a Rusia Frocom más resuelto para el mundo Frocom Blanco el más sueltito más rico en Uruguay con su novedoso plata con base 5 kilos con ASA pedidos al 098 Frocom también en la guama arroz frocom punto com fíjate Gol Rindacar tiene proporciones que no te podés perder reserva tu vehículo y vive la mejor experiencia Gol Rindacar punto com punto UY mañana volvió a ver este partido innovación leerlo es vivirlo se vienen los penales a Nacional se vienen los penales vale Fernández vamos manota Mejía bajame la música bien DJ le va a pegar Fernández bajame la música DJ basta electrónica que está jugando más fútbol acá va Fernández manota tirate a tu lado abajo a la izquierda que la cruza la va a cruzar para mi Fernández tirate abajo a la izquierda manota va manota contra Fernández ahí va manota Fernández la tiró la mierda la tiró la mierda la pelota Fernández la tiró al carajo primer penal para Peñarul y se le fue altísima y pegó casi que en el último escalón del talud hermosa posibilidad para Nacional para arrancar ganando Chorizo 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 siempre invitados pero nunca igualados Chorizo 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 lo erró lo erró Diego Poleta atajó a Guerre la cruzó Poleta y la erró la serie sí empatada cero a cero a la hora de comprar un Nissan los bolsos elegimos hacerlo en Shopping Automóviles en Punta del Este Nissan en Shopping Automóviles Avenida Roosevelt frente al Punta Shopping Shopping Automóviles en Punta Uy Shopping Automóviles que es su seror oficial de Nissan y Renault en Maldonado y Rocha Cris O'Neill eficiencia que le dan servicios de la Pisa con más de dos años de experiencia marcando la diferencia en su personal y profesionalidad por eso las empresas líderes nos eligen Cris O'Neill punto con Punta Uy Bahir Guzmán Rodríguez Peñarul Poleta lo pateó mal anunciado a mitad de altura suave vamos arriba Diego le va a pegar Guzmán Rodríguez vamos Manota Manota tirate a tu izquierda de abajo dale que no la cruza Manota dale Manota va Guzmán Rodríguez la cruzó gol gol se tiró bien Manota pero el gol de Peñarol que se pone un acero arriba casi que llega a tocarla me parece que llega a rozarla obviamente iba con mucha violencia hacer el gol igual Adrián Muebles Infantiles año de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés trato personalizado calidad y precio 092 314 775 seguimos en Facebook e Instagram Adrián Muebles Infantiles le va a pegar ahora el gurí de 17 años Gonzalo Petit autor de un golazo para el empate el Ropoleta el Rop Fernández el Peñarol mete a Guzmán Rodríguez y ahora va para empatada serie Gonzalo Petit 17 años para Gonzalo Petit ahí va Gonzalo prepara la pelota con derecha da la orden de Tosquich le pegó Petit ahí va Pite gol 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 de Nacional Gonzalo Petit con clase con pasta 17 años vamos a disfrutarlo Julio con la misma categoría que hace un ratito la clavó en el ángulo superior izquierdo ahora le pegó contra el caño derecho arquero para un lado pelota para el otro bien rematado termina la red cada día más gente elegí Querubín su adesante jabón en polvo jabón líquido para lavarropa Querubín tiene un máximo borde de limpieza por calidad resultados elegí Querubín le va a pegar Diego Sosa lo veo mal perfilado a Diego vamos a ver manota no tengas miedo Diego Sosa le pegó al arco gol 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 de Peñarol Diego Sosa Mejiga para un lado y Sosa que no cruzó la pelota y hay gol de Peñarol que se pone delante 2 a 1 le va a pegar Mauricio Pereira la pelota vamos arriba Mauri por favor acá no cuenta lo físico cuenta la decisión y mucha técnica va Pereira contra Guerre Mauricio gol 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 de Nacional Mauricio Pereira y el Mauri 2 a 2 la serie abajo cerca del caño izquierdo potente también bien rematado vamos a seguir pide cuentos y beneficios exclusivos con el bolso con la tarjeta de crédito BWA Nacional le solicitala BWA.com.uy el mejor asado la mejor carne de ruta 8 está en reparque 5 ruta 8 kilómetro 21 en Villa García pedido por WhatsApp 0195 926 311 le va a pegar Rossi que entró sobre el final del partido Rossi que volvió del préstamo para Peñarol Mejía vamos manota esta es tuya manota esta es tuya manota esta es tuya vas a ver bolso que estás escuchando esta es la ataja de manota dale manota vamos manota le pegó Rossi manota manota el mejor arquero del fútbol de un uruguayo te lo dije manota es tuya atajó manota el que trajiste vos el que elegiste el que tenía que estar el que tenía que ocupar el arco tricolor Peñarol este año responde una vez más cada vez que es llamado actuar con este tipo de atajadas decisivo tratando de penales y ahí va Jeremia Recova el apellido Recova para Peñarol se acuerdan de aquel gol en la hora atrás se lo le cuento pero acá está el hijo para seguir su legado va Jeremia Recova vamos Jere toda la confianza dame dos coronados el ábitra agencia Quinella que le hemos bolsos es el chulo regena 23 se cuenta aquí en la misa ábitra agencia Quinella y cambio pasa por el chulo y pedí los pegotines de pasión tricolor le va a pegar Jeremia Recova se perfila el Jere Jere que junta fuerza le pegó al arco gool 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 Recova Recova dije la Moreira Recova como le duele como le duele el chino gracias chino por haber quedado el clásico después como técnico te no ha ido mal te no ha ido bien pero siempre agradecido contigo chino por ese gol y acá tu hijo Jeremia Recova sigue tu legado y le va a pegar a Guerre como me gusta para ganar acá dale cono dale Julio fuerte de derecha abajo contra el caño derecho del arquero también bien rematado bien rematado si no lo hacen si no lo hacen nos ganamos en la tanda de finales le va a pegar a Guerre que hizo tiempo todo el partido le va a pegar a Guerre que bueno que va a ser eh pobrecito le va a pegar el penal a Guerre le va a pegar a Guerre vamos Manota está nervioso a Guerre se notan los negros acá la tribuna a Guerre ojo a los Guerres a Guerre ojo a Guerre se mueve Manota para acá para allá está nervioso a Guerre está nervioso le pegó gol 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 de Peñarola a Guerre para empatar el partido dale goleador descubrió nueva experiencia gol con Tulipan le va a pegar Castro si lo mete Nacional gana si lo mete Nacional gana vamos Alexis vamos Alexis la hinchada espera atentamente porque si mete Castro el penal le gana a Peñarol y va a ser campeón del intermedio Zavala no mira no quiere mirar le va a pegar Castro vamos Alexis vamos Argentino le va a pegar Castro lo erró increíble no 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 Castro Castro que hiciste como haces Castro mirá lo que hizo Castro le pegó la nube le pegó la nube va Coelho lo lo mismo que dije en el remato del futbolista del eterno rival es lo mismo digo de decir ahora la pelota pegó prácticamente en el último escalón del talud muy arriba pero muy arriba el penal del argentino le va a pegar el traidor le va a pegar el traidor Coelho a ver si el tiempo pone las cosas en su lugar Coelho el arco gol 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 de Peñarol Leo Coelho está planificando tu vacaciones en septiembre y viajado y la mano es perviaje los mejores paquetes y opciones siempre con el mejor precio para viajar 2902 2233 perviaje punto com punto uy estirala tranquilo ahora en el lindo mío se fue la noche comienza a las 21 termina a las 11 de la mañana así como escuchás a todas las horas al precio de 2 no te olvides pide el desayuno morelicas y camino carrasco el edén punto com punto uy le va a pegar Charlie Lozano tiene que meter Lozano para poder seguir con chance Lozano y Aguerra Aguerra y Lozano va Lozano contra el arco de Nasterdan ahí va Charlie Charlie decidido le pegó el arco gol 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 de Nacional Leandro Lozano el de Carlos sigue con chance pronto nivel manteniendo integrado para oficina reparamos y reformamos de oficina a todo nivel las empresas y bancos más importantes nos erigen pronto nivel punto com 092 478 101 salió la nueva Renault Cardian si estás enmoldando en Rocha pasa por Jovey automóviles conoció la nueva Renault Cardian avenida Bartinano Chocis Tailandia finalización entrega inmediata 094 92 97 75 Jovey automóviles punto uy sigamos la lógica gol peleador de rol el primer penal hizo 2 atajó Mejía hizo 2 y el próximo no sé Julio la verdad ni idea pero bueno ataja Mejía lo ataja Mejía vamos Marota vamos vamos Marota vamos el mejor arquero del fútbol uruguayo el fichaje del pueblo va Marota Mejía para atajarlo le parece que es acá bolsos eh tengo el presentimiento que es acá lo ataja Mejía ojalá va Damián García Damián García le pegó gol 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 de Peñarol serie 5 a 5 sigue la definición por penales va el Guille López por Nacional los bolsos elegimos óptica San Roque 18 13 27 ejido fíjense eso sin cargo precios especial para telcolores óptica San Roque vea la diferencia claramente Crisonil eficiencia que alian servicios de limpieza con más de 12 años de experiencia marcando la diferencia de su personal y profesionalidad por eso las empresas líderes nos eligen en Crisonil punto con punto Uy probaste queso rallado artesanos x y es el mejor no hay más con la calidad de siempre artesanos queso artesano punto con punto Uy y va Guille López ahora vamos arriba Guille toda la confianza para Guille Julio que bueno este ha tenido pocos minutos hoy lo pusieron en el clásico tuvo esa de cabeza y ahora vamos a patear el penal le va a pegar Guille López vamos Guille está preparado Guerre da la orden a otro Gich le va a pegar Guille López vamos Guille Guille le pega el arco Guille va Guille se prepara tira Guille López la picó la picó el Guille López que lo parió que lindo que iba el fútbol que iba el fútbol porque lo metió pero si la picaba lo erra pero bueno la clase de Guille López Julio que lo va a matar el corazón a más de uno hay que tener una sagalla bárbara por no decir otra cosa para patearlo así la picó la definió entró la pelota mansita mientras el arquero iba contra el caño ¿no? un botín ¿cuánto tiene? me va a hacer más ¿cuánto tiene? no sé cuando el 20-21 un grillo la picó pero fue muy suave la pelota pensé que se levantaba Guerre y la agarraba exacto por un momento pensé que no llegaba ni a la línea de fondo y le va a pegar Maxi Olivera vamos Manota se ataja Manota va a ganar Nacional no, no gana perdón Olivera le pega al arco lo arro lo arro lo arro lo arro Olivera lo arro Olivera lo arro Olivera y va el Seba Coates y va el Seba Coates para meterlo y ganar el destino está escrito el destino Maxi está para Coates el destino lo puso en cancha por la amarilla de izquierdo y el destino lo pone hoy en este momento de definición si es Arroz y Afrocom Arroz Uruguay Supermundo Afrocom Blanco el más sustito más rico en Uruguay con su 9-12 Prati con base 5 kilos con Aza pedimos al 0-98 Afrocom también en la UAM ArrozFrocom.com volviste a tu casa Seba Coates volviste a donde naciste volviste resignando dinero volviste al decano del fútbol uruguayo tenés en tus manos el penal para ganar el clásico para ganar el intermedio va Coates le pegó el Seba lo erró increíble lo erró increíble pegó en el paro la pelota Coates cerra el penal todo sigue igual que lo tiró que lo tiró sigue la defensa por penales toda la ropa nacional y hombro y la camiseta del guincha la consisten de Mau Nuestra Dí y cordón Unión Go Espacio Molino Centro Pera Fallatú Punta Shopping el interior exterior timeout punto 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 uy golrentacar tiene promociones que no te podes perder reserva tu vehículo y vivir la mejor experiencia golrentacar punto punto uy conseguir cuentos y beneficios inclusivos con el bolso con la tarjeta de crédito BBVA Nacional solicitala en BBVA punto 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 uy le va a pegar Javier Méndez siento de los penales la verdad está divino para el penale en Copa América para ver los penales penales en la Euro pero cuando juega tu cuadro un clásico y hay penales y la verdad me toca relatar bueno eso es tremendo pero vamos Manota vamos que la ataja Manota va Méndez vamos Manota dale araña negra la araña negra vamos Manota Méndez gol 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 de Peñarol gol de Peñarol lo hizo Méndez y ahora la nacional tiene que meter para seguir con chance cada día más gente elige querubín soy sante jabón ligado para lavarropa querubín intermáxio verde limpieza por caler resultados elegí querubín click compra tu tienda está subido click te lo entregan cinco días en la puerta de tu casa click llegamos más rápido a todo el país registrate gratis www.clicklobal.com click el cuadro más rápido y de más entrega Adrián Muebles Infantile es año de experiencia en elaboración de Muebles para niños SBB trato personalizado calidad de precio 092 314 775 seguimos en Facebook e Instagram Adrián Muebles Infantile muy bien y le va a pegar Báez a la pelota ahí va el zurdo Báez para empatar la serie vamos Báez poca carrera de Báez esta guerra en el arco va Báez vamos Julio Báez le pega el arco gol gol y me hace sorprender lo que hace Báez es un hijo de puta es lo que hace Báez muchachos si hay alguno mal de corazón la que da no 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 la carición la tocó a pena que lindo Báez te felicito la verdad hay que tener clase huevo para hacer eso coronado está mal está mal infartante definición por penales va Mayada Mayada y Mejía vamos Manota Mayada y Manota me mata porque la echada del peñón canta cuando va para atrás de la cena pero no canta Mayada gol gol de Mayada gol de Mayada ahora quien va Nacional va Manota Mejía el último que queda va Manota Mejía el último que queda dale goleador descubrió una nueva experiencia gol con Tulipán el único preservativo congelíntimo de regalo Tulipán al estadio vino todo el mundo vino Moreira vino Menche vino Faisán vino Faisán un buen amigo en tu mesa el mejor asado lo mejor carne ruta 8 Terro Marquez 5 ruta 8 kilómetro 21 Villa García pedido por WhatsApp le va a pegar el Manota Mejía con Aguirre toma carrera va el Manota ¿qué pasó? ¿qué pasó Manota? como que había tomado carrera antes de que pitar uno lo hizo parar en la carrera bueno va Manota Mejía tiene que esperar el pintido del juez va el Manota gol gol el Manota qué clase Manota y va Leo Fernández de nuevo para el ralo para el ralo de nuevo Leo Fernández ojalá que sí y los bolsos elegimos óptica San Roque 18 julio 13 27 y Gido financiación sin cargo precios especiales para Tricolores óptica San Roque ve la diferencia claramente si Sanitarias patrón te brindamos un servicio integral con soluciones rápidas e eficientes las 24 horas los 365 días del año Sanitaria Patrón punto Uy ahí al arco el tiempo de juego 11.23 para que su honor con esas 12 coleadas en el impunto con punto Uy vamos y bolso vamos toma carrera Fernández para tirar otra pelota a la Asterdamm va Fernández con Mejía ahí va Leo Fernández le pegó al arco la tiró a la Asterdamm la tiró a la Asterdamm Leo Fernández Leo Fernández para tirada no a la Asterdamm Julio y la tiró nomás hoy te dije que había pegado en el último escalón del talud ahora la pelota fue al primer tramo de la Asterdamm más alto que el anterior todavía y va el capitán Poleta vamos capitán vamos Diego reivindicante por ese penal errado vamos Diego vamos Diego la chance de la ciudad de ganar el intermedio del clásico más Poleta le pegó gol 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 nacional 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 campeón del torneo intermedio nacional campeón del intermedio señores y señores emocionante Julio se hace justicia con la reacción que tuvo nacional en el segundo tiempo primer malo primer tiempo malo después lo conversaremos obviamente hasta esta tanda de penales se hizo demasiado extensa para mi gusto habíamos tenido dos veces la posibilidad de ganarlo y la habíamos desperdiciado la tercera fue la vencida el capitán no podía errar de vuelta la mandó a guardar con remate preciso para quedarte como manda la historia con otra final clásica nacional nacional mirá lo que es esa colombes mirá lo que es la olímpica los jugadores que van a festejar con el platel y los jugadores que van a festejar con la hinchada los saludamos acá con Santibás y con Julio con Coronado con Caputi con el gato esto es una fiesta nacional de ganar Peñarol suma un nuevo trofeo a las vitrinas que escuchen ¿cómo dice? hoy 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 lo cogí y va a Peñarol divino divino nacional de ganar Peñarol y suma un nuevo título oficial a las vitrinas nadie gana más que suene el tricolores tricolores vaya yendo Coelho vaya yendo a Guerre vaya yendo para el Pozo chao Coelho traidor vaya para el vestuario que lindo ole 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 vamos judo cada día te quiero va yo sentimiento que se lleva adentro no puedo parar ole 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 vamos bolsillo cada día te quiero va nacional nacional entregar al mar entregar al mar entregar al mar que lindo no mira lo que se está aterra mira lo que se está aterra blanco y negro pero en blanco y negro por eso un pueblo calienta su marcha siempre triunfar la